1. Descendientes de Adán. Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Descendientes de los hijos de Noé. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenas, Rifad y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Zapta, Rahama y Zapteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrusim y Kasluhim. De estos salieron los filisteos y los captoreos. Canaán engendró a Sidón su primogénito, y a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Los hijos de Sem, Elam, Azur, Arfaxad, Luz, Aram, Uz, Ul, Heter y Mesec. Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelek, por cuanto en sus días fue dividida a la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctan. Joctan engendró a Almodad, Selef, a Sarmavet y Jera, a Adoram también, a Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab, todos hijos de Joctan. Descendiente de Sem. Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Pelek, Reu, Seruk, Nacor, Tareh y Abram, el cual es Abraham. Descendientes de Ismael y de Setura. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nebayot, después Sedar, Abdel, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Hoxan, Medan, Madian, Isbak y Sua. Los hijos de Hoxan, Seba y Dedan. Los hijos de Madian, Efa, Efer, Anak, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Descendientes de Esaú. Abraham engendró a Isaac y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Halam y Core. Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatam, Senas, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel, Naat, Sera, Sama y Misa. Los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Sobal, Albán, Manat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón, Aja y Aná. Disón fue hijo de Aná. Y los hijos de Disón, Amram, Esban, Itran y Kerán. Los hijos de Eser, Bilán, Saabán y Jaacán. Los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los Temanitas. Muerto Usam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Amadían en el campo de Moab. Y el nombre de la ciudad fue Abit. Muerto Hadad, reinó en su lugar Samla, de Masreca. Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot, que está junto a Leófrates. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal-Anán, hijo de Agbor. Muerto Baal-Anán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Pai. Y el nombre de su mujer, Meetabel, hija de Maptred, hija de Mesaad. Muerto Hadad, sucedieron en Edom los jefes Timna, Alba, Hetet, Aolibama, Ela, Pinón, Senas, Teman, Mipsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom. Primer libro de crónicas, capítulo 2. Los hijos de Israel. Estos son los hijos de Israel. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Acer. Descendientes de Judá. Los hijos de Judá, Er, Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Sua, Cananea. Y Er, primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová quien lo mató. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Sera. Todos los hijos de Judá fueron cinco. Los hijos de Fares, Esrón y Amul. Y los hijos de Sera, Simri, Etán, Eman, Calcol y Dara, por todos cinco. Hijo de Carmi fue Acán, el que prevaricó en el anatema. Asarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Errón, Harameel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nahazón, príncipe de los hijos de Judá. Nahazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boaz. Boaz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron tres, Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Heter Ismailita. Kalef, hijo de Esrón, engendró a Heriot, de su mujer Asuba, y los hijos de ella fueron Heser, Sobab y Ardón. Muerta Asuba, tomó Kalef por mujer a Éfrata, la cual dio a luz a Ur, y Ur engendró a Uri, y Ur engendró a Bezabel. Después entró Esrón a la hija de Makir, padre de Galahad, la cual tomó siendo él de 60 años, y ella dio a luz a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galahad. Pero Jesús y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair, con Kenad y sus aldeas, 60 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Makir, padre de Galahad. Muerto Esrón, en Kalef de Éfrata, Abías, mujer de Esrón, dio a luz a Azur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerame, el primogénito de Esrón, fueron Ram, su primogénito, Buna, Oren, Osem y Aías. Y tuvo Jerameel, otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maas, Jamín y Eker. Y los hijos de Onam, fueron Samay y Jada. Los hijos de Samay, Nadab y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abiail, la cual dio a luz a Agban y a Molid. Los hijos de Nadab, Zeled y Apaym. Y Zeled murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaym. Y Cezán, hijo de Isi, e hijo de Cezán, Alai. Los hijos de Jada, hermano de Samay, Jeter y Jonatán. Y murió Jeter sin hijos. Los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Cezán no tuvo hijos, sino hijas. Pero tenía Cezán un siervo egipcio llamado Harja. A este Cezán dio su hija por mujer. Y ella dio a luz a Atay. Atay engendró a Natán, y Natán engendró a Zabad. Zabad engendró a Eflal. Eflal engendró a Obed. Obed engendró a Jehú. Jehú engendró a Asarías. Asarías engendró a Eles. Eles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismay. Sismay engendró a Salum. Salum engendró a Jecamías. Y Jecamías engendró a Elisama. Los hijos de Calef, hermano de Jerameel, fueron. Mesa, su primogénito, que fue el padre de Zif. Y los hijos de Maresa, padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Coré, Tapúa, Rekem y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Jorcoam. Y Rekem engendró a Samay. Mahón fue hijo de Samay. Y Mahón padre de Bet-sur. Y Efa concubina de Calef dio a luz a Arán, a Mosa y a Gases. Y Arán engendró a Gases. Los hijos de Haday, Rekem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saaf. Mahaka, concubina de Calef, dio luz a Seber y a Tirhana. También dio a luz a Saaf, padre de Madmana, y a Seba, padre de Macvena y padre de Jivea. Y Aqsa fue hijo de Calef. Estos fueron los hijos de Calef. Los hijos de Ur, primogénito de Éfrata. Sobal, padre de Kiriad-Hearim. Salma, padre de Belén. Y Aref, padre de Bet-Gader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriad-Hearim, fueron Aroe, la mitad de los manaetitas. Y las familias de Kiriad-Hearim fueron los hitritas, los futitas, los sumatitas y los misraítas, de los cuales salieron los oratitas y los estaolitas. Los hijos de Salma, Belén y los netofatitas. Atrot-Bet-Joab, y la mitad de los manaetitas, los zoraitas. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los zucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amat, padre de la casa de Recaf. Primer libro de Crónicas, capítulo 3. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito. De Ainoam, hezraelita. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, de Abital. El sexto, Ytream, de Egla, su mujer. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses, y en Jerusalén reinó treinta y tres años. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén, Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Y otros nueve, Ibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. Descendiente de Salomón. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Asarías, e hijo de este Jotam. Hijo de este fue Acas, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Y los hijos de Josías, Juanán su primogénito, el segundo Joasim, el tercero Sedequías, el cuarto Salum. Los hijos de Joasim, Jeconías su hijo, hijo del cual fue Sedequías. Y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquiram, Pedahías, Cenázar, Jecamías, Osama y Nevadías. Los hijos de Pedahías, Sorobabel y Simei. Y los hijos de Sorobabel, Mesulam, Ananías, y Selomit su hermana, y Asuba, Oel, Berequías, Asadías y Jusab Esed, cinco por todos. Los hijos de Jananías, Pelatías y Jesaías, su hijo Refahías, su hijo Arnán, su hijo Abdias, Secanías. Hijo de Secanías fue Semaías, y los hijos de Semaías, Atús, Igal, Barías, Nearías y Zafat, seis. Los hijos de Nearías fueron estos tres, Elioenai, Ezequías y Esricam. Los hijos de Elioenai fueron estos siete, Odavías, Eliasif, Pelahías, Acub, Jonatán, Dalaías y Anani.